Empieza la emoción, noble como un león, hoy sentirás, recordarás Que no hay limitación en tu imaginación, conviértela en realidad En mi bandera llevo el alma, amarrado por mi calma, mi calma eres tú Contigo en ese encadero, ahora en tu interreno, en esta lucha te voy a caer Llega contento, no creas el viento, no lo sé como un ánimo, como un ánimo ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!